La Universidad de Navarra ha rendido homenaje al catedrático Antonio Fontán. En el acto se ha recordado su intensa carrera profesional, repleta de logros periodísticos, académicos y políticos. De esos logros se puede destacar el de la creación del Instituto de Periodismo, actual Facultad de Comunicación, y su reconocimiento como héroe de la libertad de prensa. En Antonio Fontán confluye su amor a la universidad, su amor a la libertad, su audacia y su confianza en el fundador de la Universidad de Navarra. Su gran humanidad, pero luego, para mí sobre todo, un intelectual con una clara proyección pública. Venía siempre envuelto en una forma muy amena, y diría que también como muy sin dar importancia a las cosas. En esto era muy andaluz, muy sevillano, no se daba ninguna importancia. Fue un luchador por la libertad, un hombre de Estado, un patriota, alguien que quería mucho a su país, y alguien capaz de entenderse con los que no pensaban como él. Un hombre con una cultura enciclopédica, diría un maestro, realmente un maestro. Era un caballero, pero todavía más un caballero era un señor, con una gran capacidad de servicio y con una inteligencia muy grande. Pues es un ejemplo de amante de la libertad y defensor de la libertad, con una cantidad de respeto a todo el mundo, a las opiniones de los demás, muy grande. Como rector yo me quedaría con esa faceta suya académica y con su vinculación a la Universidad de Navarra. Él fue una persona que hizo mucho por la universidad, como primer director del Instituto de Periodismo, como decano después de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues que era un universitario, un humanista, que era una de las personas más serenas que yo he conocido, que sufrió muchos golpes y parecía que no lo recibía. El maestro de libertad, en mi opinión, es la que más podría destacarle en su vida. Maestro de libertad, maestro de verdad. Su personalidad, su simpatía, su saber, y luego fue un gran profesor. Un hombre de un corazón y de un respeto por las personas extraordinario. A mí me encanta porque es un luchador por la libertad, me encanta su aventura en el diario Madrid, me encanta su talante. Bueno, pues fue el presidente de mi tribunal de tesis, entonces también le tengo, digamos, pues afecto personal. La personalidad tan entrañable. Ha creado escuelas en la filología, en el periodismo y, por supuesto, en la política. Es uno de los cimientos sobre los que nos basamos. Y yo destacaría que fue una persona que siempre pensó en grande, se metió en proyectos para cambiar el mundo, y yo creo que eso de alguna forma está en el ADN de la facultad. Bueno, todos aspiramos no solamente a sacar adelante la industria de la comunicación, sino a realmente tener un impacto en la sociedad, mejorarla. Gracias a él hemos venido aquí, mi marido ha llegado aquí como profesor de la universidad. Y solo puedo destacar su amistad, amabilidad. Nunca nos ha fallado cuando le necesitábamos. Es un hombre extraordinario, fue un hombre extraordinario. Un hombre de los que dejan huella, como no, se ha podido ver perfectamente. Hoy el archivo de Fontán se pone a disposición de los investigadores y yo creo que es una herencia que hace que Fontán continúe estando permanente en la Universidad de Navarra ya de por vida. Era un gran intelectual, era un sabio, y al mismo tiempo era un hombre de acción que tenía una capacidad de convocatoria enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!